Bueno, en este momento estamos alcanzando los diferentes jardines y hogares del bienestar familiar que hay en el municipio llevando diferentes programas, tanto lúdicos recreativos como de promoción de lectura para acoger a los niños desde la primera infancia para que estos puedan e inicien en la lectura. ¿Qué pueden hacer todas estas madres cabezas de familia para poder hacer parte de este espacio? Bueno, es muy fácil, escribirnos a bibliofacatativa.com Allí nosotros les daremos la información pertinente por vía correo electrónico y estaremos acompañándoles semana a semana en los diferentes jardines del municipio. ¿De dónde nació esta iniciativa y cuál es el fin y qué es lo que quieren lograr con ella? Bueno, esta iniciativa nació de la Red Municipal de Bibliotecas y también del programa a nivel departamental y nacional en lo cual se busca que los niños lean desde su primera infancia y lo alcanzamos leyéndoles y haciendo que tomen amor por los diferentes libros. Bueno, quiero que le envíe, por favor, un mensaje a todas las personas que están en sus hogares y que están interesados en estos espacios para que nuestros niños puedan leer desde muy pequeños. Bueno, él les envió, primero que todo, una recomendación, leerles a los niños desde pequeños, tanto desde que están en el vientre materno como en sus diferentes etapas de desarrollo, lo cual va a ayudar a que los índices de lectura en nuestro país sean más altos y así tengamos una sociedad más culta.